¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Año 1994, el estudio Tristar había contratado a Jan Devont, director de Máxima Velocidad y Tornado, junto con los guionistas Ted Elliott y Terry Rossio. La razón? Tristar se había hecho con los derechos de cierto personaje muy popular de Japón, con la idea de hacer la primera adaptación americana de dicho personaje. Conforme iba avanzando la creación del proyecto, se había demostrado que tenían en sus manos una muy buena película a manos de este director y de estos guionistas, pero más importante aún, de toda la gente de producción que se notaba que era fan de este personaje. Lastimosamente, por temas de presupuesto se dice, ya que se decía que la película saldría muy costosa por usar efectos especiales, al final, tanto el director Jan Devont como los escritores decidieron irse y abandonar el proyecto. Todo esto debido a que los ejecutivos, los tipos de traje, aquellos que ponen el dinero para estas producciones, no les gustaba para nada el proyecto que estaban haciendo, no porque fuera malo, sino porque veían que era muy costoso, entre muchas comillas. Con estos tipos fuera del proyecto, los ejecutivos hicieron lo que les dio la gana y contrataron a Roland Emmerich y el productor Dan Devlin. Con la idea de tomar este proyecto y reformularlo desde cero para crear lo que ellos considerarían sería la verdadera buena película y la que los haría ganar millones. Luego de tomar el guion original y literalmente aplicar la carne molida sobre el guion, es decir, despedazaron y desmenuzaron el guion a más no poder, y tras varios meses, o mejor dicho, años de producción, salió Godzilla del 98. Lo que les acabo de contar es, a muy grosso modo, lo que sucedió para que esa gran película de Godzilla dirigida por Jan Devont y que muy probablemente sería mucho mejor que muchas películas actuales del MonsterVerse, terminó convirtiéndose en la, no diría basura, pero sí en la sombra que es Godzilla del 98. Resulta que hay cierto número de personas que están empezando a salir que dicen que es una buena película y que esta versión de Godzilla fue infravalorada. Así es, lo que estás escuchando. Pero en mi opinión, esto no es así. ¿Goxilla del 98 se merece el odio que le cayó? No, pero hay aquí la cuestión. Es lo que le pasa por literalmente llamarse Godzilla. Vamos a ver qué cosas fueron las que fallaron para que esta versión del personaje no fuese exitosa. Primero te voy a hacer una pregunta, querido espectador. Y esto es, para ti, ¿qué es en esencia Godzilla? Y antes de que vengas y me digas, ay, es que es la representación de la bomba arómica y el castigo a la humanidad. Sí, sí, ya sabemos eso. Pero, ¿qué es lo que hace a una película de Godzilla ser una película de Godzilla? Bueno, pues algunas cosas muy básicas. Número uno, Godzilla no puede ser derrotado por los humanos. En el sentido de que Godzilla es una fuerza de la naturaleza. Es el igual a un tornado. Es el igual a un terremoto. A un huracán. Un humano no puede parar a esta criatura. Son muy contadas las ocasiones en las que algo creado por humanos haya hecho de verdad daño a Godzilla. Y hay aquí otra cosa que hace a una película de Godzilla ser una película de Godzilla. Cosa número dos, ser un ser casi indestructible. Ningún arma creada por el hombre es capaz de hacerle daño. Salvo con, evidentemente, algunas excepciones como lo son los clásicos Meca-Goxila o Destructor de Oxígeno. Número tres, Godzilla enfrenta las amenazas de frente. No huye, no corre, no se escabulle. Él no es de hacer ese tipo de cosas. Él se va de uno para uno sin camisa, ¿me entiendes? Otra cosa que caracteriza mucho a Godzilla, su aliento atómico, es su característica más principal. Es lo que hace a Godzilla ser Godzilla. No solo es un lagarto gigante radioactivo, es un lagarto gigante radioactivo que dispara rayos. Otra cosa importante, que el diseño no cambie mucho que digamos. Por norma general, se espera que Godzilla tenga esta clásica apariencia de botarga o algo similar a una botarga. ¿Se puede tratar de hacerlo animal? Sí, pero la mayoría del tiempo Godzilla tiene esta apariencia que parecerá que hay un hombre dentro de él. Pero sin dudas, el factor más importante es que Godzilla no puede morir. O en todo caso, si muere, debe ser por una razón muy pero muy importante. Ya sea para cerrar un ciclo del personaje o en todo caso para dar un mensaje. Pues bueno, ¿a que no adivinan qué? Todo lo que he mencionado ahora, Godzilla del 98 lo tomo y lo tiro a la basura. Primero, el Godzilla del 98, si bien es una criatura gigantesca, no es la gran fuerza de la naturaleza que tú sientes que sería Godzilla normalmente. Simplemente se siente como si un lagarto gigante más. Pero hay aquí la cuestión. La mayoría de las veces Godzilla es una criatura que mutó en la radiación. Es decir, es un animal. Y aún así, el tipo es una fuerza de naturaleza impresionante debido a esta mutación. Pero este Godzilla, no. Se siente muy débil. No se siente para nada poderoso ni mucho menos. Solo se siente peligroso por ser enorme. Y claro, luego agregan el añadido de que puede poner muchas crías y que esta es la verdadera amenaza. Pero vuelvo y repito, Godzilla no necesita de poner crías para hacer una amenaza. Luego, es un Godzilla que obviamente no enfrenta al ejército directamente. Prefiere huir de estos. Peor aún, es un Godzilla que no puede aguantar unos cuantos disparos de misiles. Mucho peor aún, es un Godzilla que no tiene aliento atómico. Y antes de que me digan, ay, pero Mr. Toto, el Godzilla 98 tiene un aliento ahí medio inflamable que se ve en la película. Sí, claro. Eso se nota que lo pusieron en últimas para intentar arreglar el desastre que estaban haciendo de película. El diseño de este Godzilla no se siente como el de Godzilla. Sí, está muy bien que en aquel entonces Jurassic Park estaba de moda, pero eso no justifica convertir a Godzilla en literalmente un Velociraptor con placas dorsales. Y sin dudas lo peor de todo, es un Godzilla que muere. Que si bien es bastante emotivo, ya que en cierta forma este Godzilla es una criatura trágica como los otros, por el mero hecho de que sí fue creado en cierta forma por los humanos y nuevamente muere a causa de los humanos. Lo cierto es que, no jodan, creo que había mejores formas de matarlo que simplemente con unos cuantos misiles y que está enredado en un puente. Y es por esto que Godzilla 98 fracasó. No se siente como una peli de Godzilla, se siente como una película de monstruos gigantes más. Pero bueno, ¿qué puedes esperar de cierto director de pacotilla cuyo único éxito ha sido Día de Independencia? Y que cree que Godzilla es una criatura igual a la criatura de los tiempos remotos. O sea, que para él Godzilla es simplemente una iguana gigante. Se nota demasiado que el director Roland Emmerich no entendía para nada qué es lo que hace interesante al personaje de Godzilla. De igual forma, son casi tan culpables los productores, porque ellos fueron los primeros en querer poner a Roland Emmerich en este proyecto. De hecho, pusieron a Jan Devon más que nada por el hecho de que, bueno, es lo que hay. Y además, a sus ojos, ellos creían que estaban haciendo un buen trabajo. Y que estaban creando la versión definitiva de Godzilla. Porque la jerarquía de poder en el universo DC está empezando a cambiar. Bienvenidos al Día del Payaso. Este día, los payasitos se reúnen para hacer unos chistecitos bien graciositos. ¡Puede! ¡Fue tu chiste! Eh... El Día del Payaso. Como siempre, gringos siendo gringos, creyendo que cuando ellos hacen las cosas pueden hacerlas mejor. Buenos ejemplos de esto lo hemos tenido bastantes veces en entretenimiento. La película española Wreck, la cual renueva bastante bien el concepto de los zombies, terminó condirtiéndose en Estados Unidos en Contagio. Una película que, si me lo permiten, no le llega ni a los talones a la versión española. Lo mismo pasa con varias de las películas de El Aro. A mucha gente no le dan miedo o le parecen ridículas. Pero es que no se han visto las japonesas, las originales. Créanme, los japoneses sí les saben al miedo. Y bueno, creo que no hay mejor ejemplo de nosotros sabemos hacer lo mejor que simplemente mencionar estas palabras. Dragon Ball Evolution y Death Note de Netflix. Y aquí lo curioso. Si la película no se llamase Goxila, sino que se llamase, yo qué sé, Juanito el lagarto simpático ataca a Nueva York, Las desventuras del Dr. Tatopoulos y su amiga, créanme que esta película no recibiría tanto hate por el fandom de Goxila, sino que se vería meramente como una copia más que intentó colgarse el nombre, pero que aún así es un tanto entrañable, podríamos decir, porque aquí lo interesante, la película como tal no es tan mala. Lo sé, lo sé, sé que me van a querer quemar por lo que acabo de decir, pero escúchenme. Curiosamente, si eliminas el hecho de que estás viendo una película de Goxila y simplemente piensas que estás viendo, yo qué sé, una peli de monstruos más del montón, pues resulta que pasa a ser una película palomera más del montón. Una película de ver en la tarde y que la disfrutes y ya está. Sorprendentemente, en el apartado que más decae la película es en los efectos especiales y más que nada en las dimensiones del monstruo, porque hay escenas en las que se ve muy pequeño, pero otras en las que se ve muy grande. O sea, sé que la gente se queja de aquella escena de Goxila y Kong sobre el portaaviones, pero en serio, véanse Goxila 98, las dimensiones de esa cosa cambian a como quiere. Pero curiosamente, cosas como el apartado humano, algo que es bastante meh en estas películas, pues, oye, no diría que son los mejores protagonistas del mundo, pero llegan a ser algo memorables. Y bueno, aquí no hablamos del guión, porque estaríamos aquí todo el día. Creo que ya youtubers como por ejemplo Mariano Rodríguez han explicado bastante bien el desastroso guión de esta película. Si yo fuera el guión de Revenge of the Fallen y me tocase pelear en un top 3 de peores guiones de la historia y uno de mis contrincantes es Goxila 98, pues, oye, bueno, ahora que lo pienso, no sé cuál de los dos guiones es peor, Dios mío. ¡Qué menuda mierda, hermano! Bueno, y repito, Goxila 98 como tal no es una película tan mala, pero como película de Goxila falla demasiado por las cosas que claramente mencioné anteriormente. Por lo que no, no, querido amiguito Nostalphag, no porque sientas nostalgia por una película, resulta que ésta sea buena mágicamente. Que si no, nos vamos a terminar convirtiendo en los fans de Transformers de las películas, que creen que las pelis son buenas simplemente porque hay explosiones y escenas especiales ahí muy guapas y efectos especiales muy cabrones y ya está. Vuelvo y repito, Goxila 98 es una peli... ¡Meh! Una peli decente. Una peli que como tal, su único pecado es llamarse Goxila. En mi opinión, esta película solo hizo tres cosas buenas. La primer cosa, que nos guste o no, al igual que las películas de Transformers, esta película de Goxila 98 hizo que la gente que no conocía al personaje de Goxila lo conociera por primera vez. Sí, ya sé, sé que no es la mejor impresión respecto a Goxila, igual que las pelis live action de Transformers, pero al menos hizo que mucha gente conociera al personaje. Un ejemplo vivo de esto, mi madre, mi querida mamá, conoció a Goxila por esta película y le tiene bastante cariño, tanto así que le gusta ver la película de vez en cuando. Incluso cuando le dije que este no es el Goxila original y que más bien el Goxila original era este, el japonés, ella literalmente me respondió con un ¡Cállate los hico, mi amor! Porque independientemente de eso, ella le tiene bastante cariño a esta versión. Inclusive, ella disfruta de las nuevas versiones de Goxila del Monsterverse, incluso le parece mucho más bonito, pero aún así, le tiene cierto cariño el de 98. Por lo que sí, nos guste o no, hizo que el personaje de Goxila llegase a muchas más personas. La cosa número dos, que en aquel entonces era bastante popular que a aquellas películas que eran bastante taquilleras se les hiciese una serie animada para seguir explotando la popularidad de la misma. Y resulta que la serie animada de Goxila del 98 es un millón de veces mejor que la película. De verdad, es como si los escritores de la serie vieron lo que hicieron con la película y dijeron No, mano, esto es una porquería, vamos a arreglarlo nosotros. Y justamente, la serie animada hace todo bien lo que la película hizo mal. Le entregó nuevamente el aliento atómico a Goxila, lo volvió nuevamente una fuerza naturaleza a la cual temer, e hizo lo que Roland Emmerich no quería hacer, hacer que Goxila pelease con otros monstruos. Mano, en serio, véanse Goxila del 98, la serie animada. Es de las cosas mejores hechas bajo el nombre de Goxila. Así que literalmente Goxila del 98 se redima por completo. Y la tercera y última cosa que hizo bien esta película fue la música. Y por música, no me refiero a la que fue escrita por David Arnold. Me refiero más que nada a la canción original hecha por Puff Daddy. Come with me. Sí, no, no la puedo poner completa. Búsquenla ustedes. No sé, yo no quiero tener problemas nuevamente con ninguna productora de cine. Yo quiero comer, ¿saben? ¿Tú tienes hambre? Yo también tengo hambre. ¿Quieres comer? Yo también quiero comer, créeme. Ay, por cierto, para aquellas personas que vengan a decirme... Ay, pero Mr. Tutu, los personajes necesitan renovarse los conceptos. Si no, los nunca van a evolucionar. Sí, cierto, hay que renovar los conceptos. Pero no por renovar, significa que tienes que desechar lo que funciona. Porque no sé si lo sabías, pero durante las últimas dos décadas, el personaje de Goxila viene reinventándose a cada rato. Goxila GMK. Literalmente una criatura nacida por los espíritus que murieron en la Segunda Guerra Mundial por las bombas atómicas. Y que en forma de venganza, terminaron convirtiéndose en una criatura de devastación casi que prácticamente sobrenatural. Legendary Goxila, una criatura que ha vivido millones de años bajo la superficie de la Tierra y que su misión es proteger al planeta. Repito, al planeta, no a la humanidad. Shin Goxila, literalmente una criatura del laboratorio y que literalmente es una abominación de la naturaleza. La trilogía de películas de anime. Literalmente un Goxila que más que ver con un reptil tiene más que ver con las plantas y que terminó transformando todo el planeta para convertirlo casi en una extensión de sí mismo. Goxila Singular Point. Convirtieron a Goxila en literalmente un ente lobe krafniano cuya verdadera forma reside en otra dimensión y lo único que vemos es casi que un 1% de su verdadero poder. Y qué decir, Goxila Minus One, quien vuelve otra vez al concepto clásico de el monstruo que es una representación de la bomba atómica. Mano, Goxila se ha reinventado y aún así ha logrado respetar los conceptos básicos del personaje para que se siga sintiendo una historia de Goxila. Y esta película quiso renovar el concepto pero quitando las cosas que funcionan. Por lo que no, Mano, no. No es una buena reinvención tampoco. Funcionaría como otro monstruo, pero no como Goxila. Y por ello fue renombrado como Silla. Y fue integrado al roster de personajes, o mejor dicho, al roster de monstruos de la saga Goxila. Y con el pasar del tiempo, es un monstruo que se ha hecho con el cariño de los fans en cierta forma. Hasta inclusive hay gente que le gustaría verlo en el MonsterVerse como una criatura más de ese universo. Goxila del 98, una película cuyo único pecado es llamarse Goxila. Si el video les gustó por favor denle a like y suscríbanse si quieren ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que el personaje de Silla aparezca en el MonsterVerse. ¡Gracias!